Hola, soy... Sí, no sé, la barra. Hola, soy señorita mía. Y bueno, esto lo voy a subir a mi blog, porque... ¿Porque sí? Porque se me ha olvidado la contraseña que puse en señorita mía. Que lo tengo apuntado por algún sitio que... Estoy recortando un poco. Y voy a ver si... Si lo consigo. Y... Si lo puse, pues... Eso va a tener un poco... Que me gusta, que me hace un poco de uno... Osos, que me gusta más panda, porque... Me hace un poco de panda, para estar aquí. Que me gusta más. Y pues eso, pues... Vamos a resumirlo, y es sobre cocinar. No me sé mi nombre, solo me sé de... Panda... Eh... Este... Este que va caminando por ahí, que va limpiando la... Y... Que se me quema esto. Lo siento, señora. Ay... Si con una roca se lo hago mal, imagínate con cuatro que me... Vendrá... Esto y esto. Venga... Venga... Hazte por favor. Venga, pero va a venir otra al final. Venga... Ahí ya está hecho. Venga... 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 Un sushi... Y pepinillo... Un sushi... Y arroz... Venga... Venga... Ahí va con los platos en paz... Ay... Como se me caigan... Eh... A ver... Que esto se me quema... A ver... Y el otro... Así entrego los dos... Bueno, este... Y luego este... Muy bien... Quiere... Un filete... Con pepinillos... Esto quiere... Una pechuga, ¿es eso? Con más pepinillos... Muy bien... Esto... Casi se ve que no... Y... También quiere arroz a este tipo... Este tipo también quiere arroz... Muy bien... Y... Un filete también quiere... Venga... Venga... Muy bien... Esto ya está hecho... Esto... Y esto no sale bien... Pues... Mmm... A ver... Otro filete... Con pepinillos... Y usted... Pechuga... Con arroz... Muy bien... Si vais pidiendo así dos cosas... Está bien, eh... Pero pedí un poco de salmón... Y... Mmm... Mmm... Estos... Y los bichillos... Estos... Que están al lado del filete... Uy... Se me ha quemado... No me he dado cuenta... Corre antes de que se queme todo... A ver... Tíralo... Menos veinticinco... Esto me quita... En serio... Eh... Bueno... Señor... Se va a ir... Lo siento, ¿sabes? O sea... Ya no sé ni para qué lo hago... Este solo quiero el filete... Se me ha ido el señor... Por favor... Que no se me vaya este... Por favor... Se me va... Pues... Lo voy a dejar aquí... No sé por si alguien quiere... Eh... No... Me estoy liando con todos los pedidos... Eh... A ver... Esto... No... Así a Rosy... Decía yo... Esto... Esto... Que no me sale el nombre... No sé por qué... El arroz ya está hecho... Está hecho... No se vaya por favor... Nooo... A ver... Lo he puesto en otro plato... Más de esto... Más de esto... Más de esto... Más arroz... Se me ha ido... Me mueve... Me he estresado... Me estoy estresando... Me voy a poner esto... Sí... Sí... Me quedan... Me quedan los... Me quedan los cintos... El que tiene que... Me voy a poner tan un pie... Oh... Que ha pasado... Que ha pasado... Madre mía... Uy... A ver que ha pasado... Se me ha puesto otra vez Se me ha puesto otra vez Se me ha puesto otra vez Ya está Ahí sale la niña Ahí quiere un Y uno de estos Porque ya no me salió el nombre Adiós Aunque esto me parece un bizcochito Que está al lado del salmón No sé cómo se llama Creo que debería dejar de decir Para el menos otras cosas Que por eso se me quema ¡Eh! Que se me ha cambiado Por eso se me quema Esto y esto Y si estoy preparando es ok Venga Hace Ahí ya se ha hecho Es esa parte Ya es que no va a venir uno Que lo va a pedir ¿Ves? Lo sabía ¡No! Ese le da sin querer Y ahora va a venir otro con arroz ¿No? O pez en otro Eh, muy bien Esto para luego Esto aquí Esto aquí Tú quieres De este Y de este Y ves ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Esto se está haciendo Tranquilos Tranquilos Por favor Aquí Esto aquí Eh, no Tome este Porque cuando hacen ese Jaja Es 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 que lo dicen Es voz masculina Eso O sea Es femenina Muy bien Muy bien Esto se está haciendo Tome Y esto Con esto Y tome Y usted quiere De esto Con arroz Y con pepinillos Usted le va a poner arroz Y luego le hago eso No Tome de un restaurante Que va a dar Un Muy bien Esto junto Que se me quema el arroz Esto Eh, usted quiere Esto Que no sé lo que es En serio Y esto Miren Están viniendo De tres en tres Tú querías Esto Más pepinillos A ver Por favor Se pueden calmar Este va también Con esto Y ya está ahí Y ahora Más de esto Y más de esto Y arroz Y usted por favor Váyase Váyase Ay, no lo prometo Venga Este por favor Por favor No, no El arroz No, esto Esto La cosa Rara Uh Me ha quedado Muy poco Muy bien Más arroz Más arroz Con Con gambas 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 Y me va a ir Y me va a ir La chica No, he hecho tres He hecho tres He hecho tres No, si Que le he hecho tres A ver Hay arroz Eh, a ver ¿Quieren de este? No, se me ha ido Esto es un estrés Esto es un estrés Esto es un estrés Y no sé qué más quieren Porque esto es un estrés Uy, bueno Que iba a servir un plato Este Eh, con esto Con esto Con esto Tome señor Con esto Esto lo quiere esta señora Madre mía A ver esto Y esto Y esto Y más arroz Y por favor Y lo ya Y lo ya Yo tengo la vida A ver Y lo ya Ahí Y esto Y tome Y más de esto Y de este Y de este He hecho Y más arroz Venga A ver si podemos Hacer el pedido De este señor No señor Por favor No se vaya Por favor Que esta comida Está rica, rica Para lo bueno Se espera No Eh, a ver Tome Y ¿Quién quería esto? ¿Quién quería esto? Nadie, nadie ¿Tú lo quieres? Me da igual Pues lo tiro Empiezo a sacar de todo Porque todo el mundo Quiere de todo Menos de esto No No se vaya señor Por favor Por favor Que se lo hago bien Que se lo hago bien No Y mover Madre mía Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque Solo os quería decir Que Este juego Es muy divertido Si quieres Estresarte Y no es un Anti-estrés No es un juego Anti-estrés Pero si lo fuera Sería Mucho mejor Se me ha apagado Esto Y bueno Adiós Y no se si se pone En ordenador Yo creo que no Bueno Que he dicho Adiós Entonces ¿Veis? ¿Veis?